¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy pues os traigo algo que muchos, bueno no muchos, pero algunos de vosotros me habéis pedido y es cómo estoy haciendo yo el addon de más minerales, ¿vale? El que pues si lo queréis descargar o ver qué es lo que tiene, pues lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Que os lleva directamente al vídeo del addon. Bueno, diréis, ¿cómo lo haces? Pues yo lo hago con esta aplicación de aquí, ¿vale? Que ya veis que está para Android y creo que también para iOS y bueno es súper interesante ya que han metido una actualización creo que ayer o anteayer y que es súper interesante, ya estáis viendo aquí todo lo que le estoy metiendo, ¿vale? Ya estáis viendo aquí las espadas, el pico este y ya lo estáis viendo, este que es el gema de cuatro poderes, bueno de cuatro no es, es de cinco poderes y que se craftea con las cinco, ¿vale? Con las cinco, con los cinco minerales, ¿vale? Que no sé, lo llamo gema, bueno se craftea con los cinco minerales y cuatro diamantes como estáis viendo y te da esta que se llama la gema de cinco poderes que te da Fear Resistance que es resistencia al fuego, Instant Heard, Regeneración de Vida creo que instantánea, Regeneración, Resistencia, Water Breaking, Breaking o algo así, no sé como qué es eso pero bueno es respiración acuática, ya estáis viendo que está súper pero súper interesante y aquí como veis le he puesto herramienta, no sé por qué bueno será porque no tengo ni idea pero bueno lo voy a quitar, eso si me preguntáis por qué es como para usar un pico que pueda romper pues todos estos minerales que estáis viendo aquí, que obviamente yo pues puedo añadir todo lo que yo quiera, ¿vale? aquí por ejemplo puedo añadir estos, pero como no quiero, ¿vale? lo voy a quitar, lo voy a desactivar pues esta es una gema de cinco poderes que es muy interesante, que es el ítem más poderoso que existe en el addon, ¿vale? le damos aquí, para ganar, ¿vale? por ese anuncio, es que siempre salen anuncios cuando le das a salvar bueno y diréis, ¿cómo creas un nuevo, una nueva espada, un nuevo pico, ¿vale? bueno aquí estáis viendo el pico este que pues tiene, pues, tiene para picar todos estos minerales, bueno tiene en verdad todo, le he puesto todo pero bueno, aquí pues le dais aquí, ¿vale? al darle ahí a la suma esta, esta de aquí, a ver, espera un segundo ok, vale, al darle a esta, ¿vale? ahí, te lleva a esto y aquí, como veis, hay una espada, que pone weapon, fold, que esto es comida, TNT y bloques, ¿vale? y al darle más aquí, te sale item, recipes y function, ¿vale? mi inglés es bastante penoso, así que no pasa nada bueno, el item, ¿vale? este es para crear un item normal y corriente, que no tenga nada de poder esto es un crafteo, y esto la verdad es que no sé para qué sirve, ¿vale? no lo he usado, no sé para qué sirve y aquí pues cuando bajáis y os salen un montón de mobs, ¿vale? son todos los mobs que tiene Minecraft pero con algunos añadidos, como por ejemplo, este que es una piraña que tienes que tener premium, ¿vale? como yo no tengo premium, pues no puedo usarla, no puedo modificarla voy a intentar, ¿vale? conseguir la aplicación premium, ¿vale? la pro y para traeros mejores cosas aquí las armaduras, que muchos me habéis dicho que traiga una... que traiga nuevas armaduras no se puede, ¿vale? crear una nueva armadura no se puede en Minecraft PE de Pocket Edition no se puede crear nuevas armaduras a no ser que quiera, por ejemplo, reemplazar esta, por ejemplo, digamos que yo le meto esto y que tenga esto, por ejemplo, aquí que sea así, esto, por ejemplo, aquí y a ver, perdonad, y esto así, ¿vale? así un ejemplo cada yo el darle salvar no crea una nueva armadura sino lo que hace es reemplazar a la armadura, a esta rara, ¿cómo se llama? a esta de aquí, ¿vale? a ver, a esta de aquí, lo que hace es reemplazarla a ver, yo puedo también reemplazar esta si quiero, la de oro, la de... todas pero, si tú le das un mob, aquí te sale, ¿vale? aquí te sale crear nuevo mob esto lo que hace no es... lo que hace es crear un nuevo mob, ¿vale? un nuevo huevo spawner no reemplaza ninguno, ¿vale? entonces tú puedes cambiarle el nombre puedes cambiarle la id, que es por si quieres sacarlo mediante comandos aquí la piel, ¿vale? aquí también, como veis, se necesita también premium para tener estas, que son como exclusivas la de Hulk, la de... no sé, ¿vale? son estas por ejemplo, pues yo quiero que sea esta, ¿vale? entonces aquí te sale, perdonad por el anuncio aquí, pues tú puedes ponerlo lo más grande posible y aquí tú puedes editarla como te salga de... de ahí abajo pero bueno, a ver, eh... perdonad, he cambiado eso, vale el huevo spawner, aquí puedes cambiar el huevo que tú puedes elegir, por ejemplo, digamos este y aquí, otra vez el anuncio bueno, y aquí tú puedes modificarlo, ¿vale? puedes hacer lo que quieras con él volvemos atrás y aquí botín, ¿vale? si quieres eh... bueno, ese lo dejamos a ver... le puedes poner el nombre que tú quieras y aquí, ¿vale? al darle... a ver un segundito... quitamos, ¿vale? le das a esto esta de aquí, este sitio de aquí al darle te sale esto le das aquí, ¿vale? y aquí te salen todos estos ítems todo lo que tiene Minecraft más los que tú has creado entonces... aquí digamos que yo quiero que este zombie pues me dropee esta espada esta espada y todo... bueno, todas las espadas ¿vale? entonces si yo quiero pues le doy a todas las espadas y le doy a aceptar entonces ahí aparecen entonces si yo le doy a guardar ¿vale? que es este sitio de aquí abajo si tú le das ahí, se guarda y entonces... eh... bueno, vamos a demostrar ¿vale? tú le das aquí y aquí te sale el nombre ¿vale? mmm... lo que tienes que hacer básicamente es darle entonces al tú darle aparece el nombre que tú le has puesto aquí ¿vale? entonces cuando el nombre aparece eso significa que ya está el botín puesto eh... bajamos más abajo y aquí pone reglas de generación tú la activas y aquí te sale bioma pero esto está todo en inglés ¿vale? pero básicamente ya puedes entenderlo más o menos océano por ejemplo, océano ¿vale? taiga sabana eh... plains planicie mesa eh... gel jungla a ver, esta no jungla eh... yo que sé desert desierto se puede entender básicamente entonces tú al darle ahí lo único que tienes que darle es aquí a ok y entonces cuando tú le das se guarda ¿vale? eh... bueno vamos a ponerlo como muestra ¿vale? pongo todas estas a ver le doy ahí pongo todas estas por ejemplo y le doy a ok y ahí se guarda como lo estáis viendo están ahí aquí eh... aquí no sé que pone ¿vale? control D y sale animal entonces tú lo que tienes que hacer es si quieres que aparezca de día pues le das a animal si quieres que aparezca de noche le das a monster ¿vale? como veis ahí eso es que aparece de noche water animal eso es que aparece en el agua ¿vale? entonces tú le das aquí y aparece en el agua y depende de lo que tú elijas aparece el nombre aquí ¿vale? entonces water animal le pongo monster entonces aparece por la noche aquí salud eh... tú le puedes cambiar por ejemplo que tenga 50 de vida ¿vale? velocidad de movimiento se la puedes cambiar o se la puedes dejar como quieras yo se la dejo así tipo de familia zombie ¿vale? a ver eh... monster eh... undead y zombie pigman eh... yo lo quito y le pongo zombie nada más eh... talla lo dejo tal cual jefe si quieres que aparezca la barra de vida ¿vale? como la del guider o la del dragón del end pues aquí aparece ¿vale? entonces a ver tú le puedes activar a ver el inventario las activo debería oscurecer el cielo pues no si tú le activas cuando aparece el mob oscurece el cielo totalmente entonces lo dejamos lo desactivamos la barra de jefe inventario si quieres que el mob cuando se domestique o si no se domestica igual que tenga un inventario jugador puede montar básicamente si tú no entiendes algo ¿vale? un jugador no puede jugador puede montar tú no entiendes lo que es ¿vale? eh... le das ahí ¿vale? a ver ahora ahora muestro le das a esta barra de ahí ¿vale? esto de aquí entonces al tú darle ahí te dice lo que es eh... determina si el jugador puede manejar esta entidad posición no sé qué no sé qué de este asiento no sé qué no sé cuánto ¿vale? eso es que ya te explica lo que pone teletransportar también no lo entiendes pues tú le das a la barra esta define el comportamiento no sé qué no sé qué que puede teletransportarse básicamente aliento de agua tiempo generar brujas esos brujas digo burbujas esos que en plan que puede estar debajo del agua quemadura la luz es como si es un zombie tú quieres que se queme cuando le dé la luz del sol pues tú le activas y pues se quema entonces can flee que si puede volar can klimp no lo entiendo le doy ahí help the object can klimp no entiendo porque no lo han traducido y sigue en inglés herir cuando está establecer que esta entidad sufrirá daños cuando esté húmeda ya te explica ahí lo que es cuando el el zombie digamos que cae al agua ¿vale? o o le o está lloviendo pues se hace daño es como el enderman entonces fuego inmune ya te lo dice que es inmune al fuego entonces yo lo quiero desactivar porque no quiero que sea inmune al fuego ataque ¿cuánto daño quieres que haga? ahí daño lo puedes desactivar y puedes activarlo valor 5 si quiero por ejemplo que haga 10 de daño que me quite la mitad de la vida melee seguir objetivo ataque a distancia lo dejo tal y como está objetivo atacable más cercano si player no sé lo que por ejemplo aquí dentro del radio estos son los bloques ¿vale? son los bloques cuadrados supongo obviamente no van a ser bloques redondos xd bueno lo dejo tal como está 25 y aquí puedo agregar ¿vale? lo que yo quiera horse es un caballo por ejemplo que cuando un caballo esté cerca pues que este zombie vaya a atacarlo panda no bueno yo lo dejo tal y como está que es player golem de hielo y iron golem golem de pues de metal que es un golem normal evitar otros mobs pues no yo lo dejo tal esto tal y como está así si yo le activo aquí me sale ocelote es como el tipo de creeper como si fuese un creeper tú si hay un creeper y no quieres que que se acerque a ti pues por ejemplo puedes ir con tu gato y el creeper pues se asusta del gato se escapa entonces tú puedes cambiarlo aquí puedes desactivar el ocelote y pues por ejemplo a ver a ver a ver pillager no pig por ejemplo que pues cuando esté un cerdo ¿vale? cerca que se escape que lo evite salto al banco la verdad es que no sé no lo he entendido tampoco lo que pone ahí bueno flotador de agua eso es cuando está encima del agua pues que pueda flotar que no se ahogue lo activo pánico vale a ver que dice permite la mafia ingresar al estado de pánico lo que hace que se desplace alrededor de la forma de daño y entrar al sur vale esto es es como una oveja por ejemplo que tú cuando la pegas pues ella se va corriendo como loca entonces si tú activas la de pánico lo que hace el zombie es cuando tú le pegas se pone a correr como loco y no quiero que haga eso bredable es que se puede amontar yo lo desactivo tameable bueno vamos a activarlo pig carrot pig no sé qué carrot bueno lo dejamos salir como está a ver esto vamos a ver vamos a ver trae otros mobs elemento aquí que dice carrot bueno no he entendido bien eso tameable pues que se pueda seguir al propietario vale fish y salmón vale ya lo tenemos ahí lo dejamos tal y como está que se pueda domesticar con pescado transport no lo entiendo huir del sol si player can't dame permite que el jugador monte la mafia después de ser domesticada pues obviamente lo voy a activar restringir sol resistencia daño por caída vale esto es si se cae en un sitio muy alto que no se haga daño o si se haga daño yo lo desactivo quiero que se haga daño si se cae de un sitio muy alto y estos son todas las opciones que nos da vale la aplicación para una nueva criatura y bueno vamos a ver jefe no inventario hemos puesto que no y esto vale zombie pigman l zombie pigman 2 le pongo de nombre y yo pues le puedo puedo crearlo entonces le das a salvar vale que es esta de aquí salvar y pues habrías creado después de poner de ver el anuncio habrías creado esto de aquí vale entonces te sale aquí abajo que está creado entonces tú cuando te sale ya está lo que tendrías que hacer es venir aquí arriba darle a export pones cambiar por ejemplo la imagen esta darle tú ahí te lleva a tus imágenes y pues poder cambiarla el nombre del addon vale y lo puedes poner lo que tú quieras nombre del creador rachicraft a ver rachicraft por ejemplo descripción yo no sé no sé qué ponerle descripción y aquí al darle tú a ok vale como veis salvar addon te sale esto y le das ahora a importar a minecraft al tú darle ahí directamente te lleva a minecraft y se te carga el addon y nada más lo que tienes que hacer es crear un nuevo mundo y meter el addon cargar a showcase eso es que ya veis aquí vale aquí que pone showcase al tú darle aquí lo que haces es que la gente de la aplicación los chavales o todos los que usen la aplicación pues puedan ver el addon vale en showcase hasta ahora yo no lo he utilizado y bueno y cerca entonces tú le das a cerca y ya está y se cierra y ya puedes seguir haciendo esto y al tú venir aquí vale al tú venir aquí arriba dale das te sale nuevo abierto gerente de artículos gerente de soltar tutorial calificar aplicación y idioma al tú darle a nuevo lo que hace es crear no te borra todo vale si tú vienes aquí pones el nombre y todo le das a ok y le das a lo que yo exactamente lo que acabo de hacer yo que es lo de darle a cerca lo que hace es guardarte lo que tú has hecho como veis está aquí guardado vale todo el nombre todo lo que le he hecho entonces al guardarse aquí si tú le das a nuevo no se elimina aquí te dice estás seguro de crear no sé qué nuevo complemento le das así y se te va todo a la shit no mentira aquí puedes crear de nuevo todo lo que tú quieras pero si tú dices bueno ya me he cansado a ver no tú dices ya me he cansado quiero guardarlo pues vienes aquí pones el nombre tal tal le das a la de abajo del todo y se guardaría si quieres volver a otro que hayas hecho antes le das a abierto y aquí te salen vale yo por ejemplo aquí tengo este que no le he metido aún el zombie que os he enseñado y abierto aquí tengo a otro que es exactamente igual a ver nuevo no abierto y aquí entraría aquí y aquí como veis si aparece el zombie ¿por qué? pues porque lo he guardado vale le he dado aquí le he cambiado el nombre y todo esto sería lo lo que tienes que hacer para crear un nuevo complemento sin eliminar el de antes vale gerente de artículos pues tú dices aquí te sale un anuncio obviamente y aquí te salen todos los artículos que tú has creado no te salen los mobs vale no te salen todos los artículos que tú has creado te salen aquí más todos los que tiene Minecraft y obviamente tú puedes borrar lo que tú quieras los de Minecraft e incluso los tuyos vale si tú le das aquí le das por ejemplo yo quiero borrar la gema de cinco poderes le das y te sale te dice estás seguro desaparecerá para siempre de esta lista pues tú le das así se elimina le das a no sigue igual vale entonces aquí vale aquí arriba te sale una una suma vale tú le das y le das aquí cambiar imagen vale tú puedes elegir la que tú quieras nombre y puedes también ponerla id es para crear un nuevo objeto vale gerente de soltar tú le das y aquí no sé si os acordáis de antes esto es lo que he hecho para que me suelte todas las espadas el zombie entonces tú lo puedes eliminar ¿cómo? apretándolo todo el rato te sale ¿seguro que quieres eliminar? sí pico de coro ¿seguro que quieres eliminar? sí y se elimina ¿quieres añadir un uno nuevo? ya os acordáis como antes cambias el nombre y aquí puedes poner lo que tú quieras vale entonces volvemos atrás atrás y aquí tutorial ya sabéis es para que sepáis cómo se usa la aplicación calificar la aplicación es pues para ponerle cinco estrellas dos poner un comentario lo que tú quieras idioma aquí como veis yo lo tengo en spanish puedes ponerlo en inglés depende del país que tú seas pues puedes cambiar el idioma y ya estáis viendo ¿vale? yo voy a crear un nuevo zombie y cuando esté en minecraft exactamente igual que antes lo enseño bueno vamos a crearlo aquí rápido ¿vale? rápidamente ¿vale? le damos aquí crear un nuevo pigman 2 2 ¿vale? la piel quiero que sea exactamente igual que antes el huevo spawner este ¿vale? y vamos a cambiar ¿vale? vamos a ponerle de color pues verde a este aquí así y le damos a guardar botín vamos a agregar uno nuevo nombre espadas tal vez y aquí vamos a agregar todas las espadas que tiene mi addon bueno el cuchillo ¿no? las espadas solamente y ya está bueno que me suelte la gema de cinco poderes que os la quiero enseñar que es muy muy poderosa le damos y le damos a guardar le damos generación bioma que aparezca en desierto solamente ya está animal no monstruo ¿vale? vida 23 bueno 27 tipo de familia zombie pigman sí talla no sé qué jefe inventario no jugador puede montar no transportar aliento de agua generar brujas generar la luz quemadura sí conflict cuando esté húmedo supongo fuego inmune no melee que haga 10 de daño melee seguir al objetivo sí atribudistancia objetivo atacable más cercano sí evitar evitar sí ocelote no quiero que evite a cerdo vale santarle el banco no flotar en el agua sí pánico sí bredable sí tameable sí seguir al propietario sí huir del sol sí daño de caída no vale esto acordaros bien vale que tiene 27 de vida y todo esto entonces yo voy a minecraft le doy a salvar vale le damos aquí no cambiamos vale ponemos zombie nuevo aquí rachicraft aquí nuevo zombie en el juego acordaros de esto le damos a ok y aquí cerca cargar a showcase que ya sabéis que es esto de aquí y importar a minecraft le damos a importar a minecraft y directamente nos va a llevar a minecraft voy a posar y cuando esté dentro de minecraft volvemos vale chavales ya estamos de vuelta ya estoy dentro de minecraft y se me ha perdido vale pero como veis en plan no he logrado enseñaros cuando se estaba cargando pero ya estáis viendo que aquí si sale zombie nuevo nuevo zombie en el juego v rachicraft vale entonces ya está en minecraft tú le des a crear nuevo mundo crear nuevo mundo aquí lo que tienes que hacer para que esté funcionando funcionando perdón correctamente es bajar vale usar juego experimental le das a continuar y aquí ya estaría todo bien entonces aquí si quieres que esté en creativo en supervivencia yo lo voy a poner en creativo para mostraros como es aquí le das aquí vale entonces bien es a mis packs y le das a zombie nuevo activar vienes a pack de comportamiento lo mismo activar le das a continuar y aquí ya estaría todo correcto lo único que tendrías que hacer es darle a crear mundo bueno crear nada más y aquí cargando paquetes de recursos del mundo esperamos cuando esté cargado completamente aquí le doy a cancelar esto no os va a salir a vosotros solo me está saliendo a mí bueno esperamos a que cargue y cuando esté listo vamos a ver en creativo si sale correctamente a veces puede que haya un fallo vale vamos aquí huevos spawner y ya estáis viendo que si aparece spawn zombie pigman 2 y el huevo spawner aparece con con las rayas que yo le puse vale entonces venimos aquí vale subimos va a haber un problema vale y es que yo no he metido el addon de las espadas vale pero bueno en mi addon no lo he metido entonces como vais a ver a ver voy a ponerme una espada de diamante y os voy a mostrar que no me va a soltar vale se quema a la luz del día como estáis viendo vale ya estáis viendo que lo voy a matar y no me ha soltado absolutamente nada eso es porque no he metido el addon vale mi addon así que ahora en un segundo vuelvo pero con el addon metido en el mundo vale chavales ya estoy de vuelta vale ya he metido el addon y vamos a ver que ahora si nos va a soltar las espadas a ver no estoy seguro al 100% porque tampoco lo he probado pero hay gran posibilidad bueno ya estáis viendo que si me ha soltado la espada de coro vale vamos a ver si nos suelta otra espada vale como veis nos ha soltado esta otra espada vale que es la de coro nivel 2 que ya veis que me da velocidad de 3 que está súper bien vale vamos a probar el daño bueno es que muy rápida ya estáis viendo vale que tiene también que me ha soltado la espada de lino vale ya podéis ver que pues lo que vosotros pongáis vale digamos que por ejemplo yo puse todas las espadas que me las pueda soltar entonces no me las va a soltar todas de una sino lo que hace es tiene una posibilidad de que me suelte esta otra posibilidad de que me suelte esta ya lo acabáis de ver que me ha soltado una cada zombie entonces ya estáis viendo que a ver lo mato y aquí me ha soltado la espada de oro ya que es un zombie pigman vale es un zombie de estos del nether entonces también puede soltar esta y aquí me ha soltado esta porque yo puse que me la pueda soltar entonces esta yo podía quitarla vale para que no me la soltase pero se me ha olvidado así que no pasa nada como veis encima me la han soltado encantada con irrompible 2 pero bueno ya estáis viendo que a ver vamos a intentar domesticarlos con esto a ver ven aquí domar vale ya veis que sale domar a ver no puedo si no para de moverse a ver así así y lo ponemos y ya veis que puedo domarlo vale entonces venimos aquí salimos afuera y vais a ver que va a venir hacia mi a ver si no se te la transporta vale ya veis que se ha muerto uno aquí vale se ha muerto otro ahí se ha muerto otro aquí y nos han soltado todas las espadas ya lo acabáis de ver vale vamos a ver rápido ya lo estáis viendo nos ha soltado esta espada vale y el que he domesticado yo ya veis que se ha muerto y no si si me ha soltado la espada también vale y bueno ya veis que estaba domesticado que nos ha salido que se ha muerto y aquí como estáis viendo vale están las espadas ahora vamos a intentar domesticar uno bien vale y aquí como veis voy a hacer un spoiler del addon de mi addon vale que sale espada de coro n2 eso es del nivel vale y aquí sale más 15 el más 15 depende de que espada sale por ejemplo esta más 25 más 20 más 18 eso es el daño que tiene la espada entonces esta hace 15 de daño esta hace 25 de daño pero bueno esta es mucho más complicada de conseguir vale y vamos a intentar que nos suelte el el de este como se llama el la gema de 5 poderes no a ver donde está aquí es que muy rápida esta espada a ver si me la suelta creo que no vale no no me la ha soltado a ver vamos a bajar esto y ponemos los zombies aquí a ver 25 de daño esta lo mato de una vale no me la ha soltado vale ahí está ya veis que me la acaba de soltar bajamos la cogemos y acabáis de ver que me la ha soltado vale gema de 5 poderes vale y os voy a decir lo bueno de esta gema y es que mirad da regeneración 2 resistencia 3 resistencia al fuego 2 y respiración acuática 2 vale es super poderosa ya lo estáis viendo eh si tu estas en supervivencia y caes de un sitio tan alto como este como estoy ahora mismo tu mueres pero como vais a ver no voy a morir porque es super poderosa ya acabáis de ver el daño que me he hecho dos corazones y se ha regenerado instantáneamente y además de eso hace mucho daño ya lo estáis viendo pero bueno si tu la usas para matar se puede acabar y aquí como vais a ver eh los zombies he puesto que huyan del del de los cerdos y ya estáis viendo que este está huyendo el cerdo que no quiere pues estar al lado ya lo estáis viendo este igual este igual bueno este no sé por qué vale ya veis que no se acercan a él o sea se acercan y luego van corriendo pero bueno ya lo estáis viendo a ver no me ataca no sé por qué no me atacan me deberían de atacar no sé por qué no me atacan a ver no sé por qué no me atacan la verdad me deberían de atacar ya que estoy en supervivencia vale a ver no me han soltado aún el artículo bueno ya veis si este me ha soltado la espada bueno ya estáis viendo chavales como es el addon voy a poner de noche para intentar pues domesticarlos y a ver si obviamente me siguen vale ah vale ahora sí me ataca como habéis visto sí me ha atacado vale no me va a hacer mucho daño obviamente soy invisible ahora mismo para él ya que este ah no este no tiene invisibilidad vale pero bueno ya lo estáis viendo que no me hace nada de daño porque tengo regeneración instantánea pero bueno vamos a ver domar 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 lo domamos a ver domado ya está domado vale como estáis viendo ahora este ya es nuestro se supone que nos debería de seguir vale sí nos sigue obviamente como estáis viendo se teletransporta el creeper madre mía vale como veis sí nos sigue vale a ver si aparece alguno más por aquí que no sea el nuestro a ver el creeper vale ya veis que el creeper no me ha hecho nada de daño absolutamente nada vale voy a ver si aparece algún otro vale ya estáis viendo que no me están haciendo absolutamente nada de daño porque la espada es increíble vale puede que la tenga que bajar de 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 poder porque es demasiado cheta es que tiene resistencia 3 eso es muy fuerte pero bueno ya estáis viendo chavales que el addon es este vamos a ver lo puedo alimentar no lo puedo alimentar pero bueno ya estáis viendo chavales que si funciona correctamente y es así como yo estoy haciendo el addon y bueno espero que os haya servido de algo sé que el vídeo ha sido muy largo pero bueno yo siempre os intento traer lo mejor posible así que espero que os haya gustado darle like si es así y nos vemos en el próximo vídeo vamos a matarlo a ver ven aquí no huyas de mí ya veis que me ha soltado dos espadas adiós